Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy les tengo algo que no les tenía desde hace tiempo, que es un nuevo video para el fin. Es esta sección en la cual, para no estar estudiando todo el tiempo, les recomiendo algo que podemos ver en televisión, una película, una serie, un libro, un videojuego, etcétera, etcétera, que nos lleve a entender un poquito mejor, ya sea alguna enfermedad, alguna condición o algo interesante de nuestro propio cuerpo. Recordarán que ya en sesiones pasadas de Para el Fin les recomendé un documental, una pequeña temporada o una pequeña serie que está en Netflix, la mente en pocas palabras. Y justamente esta es una serie en la cual son episodios bastante cortitos, coproducidos por Vox, que es un canal aquí en YouTube, y por Netflix, por supuesto, esta inmensa plataforma de streaming, en la que hablan de cosas interesantes, en particular, la mente en pocas palabras, nos hablaba acerca de diferentes procesos mentales y cerebrales que tenemos y cómo es que funcionan. Y sacaron recientemente la segunda temporada. Así como les recomendé la primera temporada, porque me pareció muy buena y les dejo el enlace allá arriba de esa otra recomendación y de muchas otras recomendaciones para el fin que ya les he dado en el canal, en esta ocasión quiero recomendarles la segunda temporada, que ya tuve la oportunidad de ver. En esta temporada son otros cinco episodios en la cual nos hablan desde procesos como la atención, el proceso de concentración para que toda nuestra energía cerebral se enfoque en un punto específico y una actividad específica, y un poquito este mito de las personas multitasking, si es que funciona y existe o no funciona y no existe. Hablamos también del cerebro adolescente, de cuánto tarda en madurar, temas que hemos tratado por supuesto ya en el canal, de la creatividad, de lavado de cerebros y de cómo se pueden implantar ideas, especialmente en grupos grandes o cuando estamos dentro de una comunidad y de cómo funcionan estos procesos. También nos hablan del tipo de personalidades, que todos hemos hecho estos test en algún sitio en el cual nos hablan de la personalidad y qué tipo de personalidad tenemos, si eso es real, si no es real y de dónde salió todo esto. Como siempre estas pequeñas series de Vox tienen información bastante adecuada y bastante moderna, es decir, son neurocientíficos actuales los que presentan algunos de estos temas, desde investigadores de cosas muy básicas hasta psicólogos clínicos, médicos, neurólogos, etc. Entonces la información viene de muy buena mano, pero además la presentan de una manera muy atractiva, haciendo que fluya toda esta información y nosotros podamos aprenderla. También algo que me gustó es justamente que mencionan qué áreas no tenemos todavía tan entendidas y con tanto conocimiento y están en construcción o en investigación actualmente. De nuevo, es similar a lo que pasó en la primera temporada, que por supuesto, si no lo han visto, también les recomiendo ampliamente que vean. Finalmente, como cosas que me he quejado en el pasado y que me gustaría que fuera un poco diferente, estos episodios son muy cortitos, más o menos 20 a 25 minutos cada uno de los episodios y eso por supuesto lleva a que no puedas profundizar en los temas y se ven de manera muy superficial. Entonces, es muy bueno para las personas que no tienen demasiado conocimiento de estos temas. Para personas mucho más experimentadas y que tienen más conocimiento, que han visto los videos en este canal, bueno, les va a parecer bastante, bastante sencillo. De todos modos, esta es mi recomendación para el fin. Si ya la vieron, díganme qué les pareció. También recomienden me otras cosas en la descripción y en los comentarios de este video para que pueda seguir recomendándole a todos los demás este tipo de contenido. Finalmente, no quisiera irme a este video sin agradecer a las personas que han deseado hacer una donación a este canal de uno o de dos dólares porque realmente son indispensables para que sigamos produciendo este contenido y compartiéndolo de manera gratuita con todos los demás. Este video en particular, quiero dedicárselo a Malena Carrascosa, Farmacias Asociadas de Ecuador, Jivón Grón, Kiara Goyosa, Monilagos Leij, Luis Ernesto Peraza, Vaquita Gamer, Carlos Ramírez Quintero, Luis Fernando Zacarías, Kukis Juárez, Aurora Martínez, Jason Silva, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo, Mario Eugenia Sobrino, Bajo la Lupa, Gladys Alvarado, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda y doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por el apoyo y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsys Store. En Synapsys Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Encontrarás, por ejemplo, La farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en todos estos que se utilizan. Gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera. Y, por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. También aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga.